Si usted es una de las personas que prefiere degustar un plato de frijoles antes que cualquier otro menú, bien hecho, los frijoles son ricos no solo por sabor, sus propiedades nutricionales ayudan a prevenir enfermedades. Investigadores del área de nutrición del CIAD señalan que esta leguminosa en pocas palabras es una joya alimenticia, posee todos los nutrimentos para alimentarnos muy bien. Es un gran aportador de proteínas principalmente, de energía a través de los carbohidratos y muy importante también un gran aportador de lo que es la fibra dietética. Los frijoles recién cocidos al natural son excelente receta fortificadora. Ya guisados no pierden sus propiedades, pero están combinadas con otras grasas que complementan la dieta. Protege a los niños de desnutrición también. Si el niño que se come un taquito de frijol, o sea, la tortilla con el frijol, pues ayuda a que tenga un mejor crecimiento, que tenga la cantidad de proteína que necesita para la etapa de su desarrollo y su crecimiento. Entonces, pues los invito a que comamos frijol con tortillas. El frijol es una bondad de la naturaleza, señala la investigadora, que por fortuna forma parte de los alimentos preferidos por los sonorenses en la canasta básica. La canasta de consumo del sonorense es de los primeros tres alimentos que se consumen y en promedio se consumen alrededor de 90 gramos en peso seco, que serían más o menos como unos 200 gramos de frijol ya cocido, ¿no? Este, como lo comemos, aproximadamente son como 200 gramos durante el día, ¿no? Esto, esto nos beneficia mucho porque también nos aporta la fibra, pues para que, para que en determinado momento tenemos un aspecto de saciedad. Es tal los aportes del frijol que investigadores de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo identificaron en la semilla una sustancia que puede prevenir el cáncer y contrarrestar los síntomas de la menopausia, entre otras afecciones. Las investigaciones sustentan sus primeras etapas en el hallazgo de que el frijol puede concentrar altos niveles de fitoestrógenos, esto si el grano se germina en condiciones controladas de humedad y temperatura. Los fitoestrógenos compuestos capaz de modificar algunos de los factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares y cáncer, el proyecto busca rescatar las propiedades y crear una vacuna. Brenda Hernández, Noticias Telemax.